Música Bueno, hemos llegado a uno de los lugares más visitados aquí en Madrid Fíjense ustedes, todo lo que se puede ver aquí Este palacio que vemos aquí al frente Se suelen concentrar mucho la gente cerca de Año Nuevo Esperar las campanadas a las 12 de la noche Música Y por aquí está el famoso oso Este famoso oso Veanlo, ahí está la selfie Sacándose bien Las fotos que se sacan por este lado Ahí está el oso Lo pueden ver 50 años en sol, dice Pero si viene a Plaza Mayor y quiere comerse algo A ver Unos calamares Dice en la barra Le cuesta 12 euros con 50 centavos Es decir, se lo sirven ahí Si lo come en la mesa le cuesta 13.50 Ahí están Aquí le pintan sus caricaturas Ahí están Cuesta, por ejemplo, una caricatura acá cuesta 10 euros En 10 euros puedo hacer el dibujo Y ustedes recuerdan ese famoso puente parisino Donde las parejas llegan a poner sus candados Que significan el sello del amor Bueno, esos candados del amor Llegaron a Plaza Mayor en España Fíjense, son instalados en este lugar Donde ponen los candados Donde ponen los candados En señal, incluso hay nombres Hay corazones En señal de un sello de amor De la unión casi definitiva O definitiva De las parejas Esperando que nadie tenga la llave para abrenlas Son los candados del amor Situados en Plaza Mayor Cuántas historias Estarán Detrás De cada uno Que llegó a dejar Su candado Con la simple esperanza De que esa unión Se mantenga Y perdure en el tiempo ¡Gracias!